Servicio cerosa Y pienso evitar Un roce secreto Viaje de amor De música ligera Nada nos libra Nada más quedará Para todos mis amigos El Face No, 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 sin vergüenza Todo el mundo mostrar Ahora sí, ya Leito Mostrar el equipo El equipo Y dice Que quiere amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda Nada más Nada más Nada más queda Nada más queda Nada más queda Nada más queda Muy bien, muy bien Esto va para vos Libre